Este video es demasiado corto pero bastante informativo, lo sé porque he visto que la mayoría de seguidores siempre desea saber la edad de su artista favorito, Nicki Nicole actualmente es de las artistas más buscadas, es por eso que en este video les vengo a contar que Nicki Nicole actualmente tiene 19 años recién cumplidos hace un par de días, me di cuenta que los medios aún siguen desactualizados con esta información pensando que Nicki aún tiene 18, pero el 25 de agosto fue cuando Nicki cumplió sus 19, ahora sé que se están preguntando cómo es que sé su edad y en realidad fue sencillo saberlo, no ocupé de investigar ni nada por el estilo, lo único que hice fue ver una historia en el Instagram de Lauria Dale Play, una productora donde Nicki se encuentra, el 25 de agosto publicaron la imagen que ahora mismo ustedes pueden ver en pantalla, con esto basta para confirmar que Nicki nació el 25 de agosto del 2000 y actualmente tiene 19 años, si te sirve de mucho esta información te pido que me regales un like y un comentario si aún no sabías esto, así que nada de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.